Sigue siendo escenario de la crisis humanitaria de la inmigración. Solo desde esta madrugada han sido rescatadas 382 personas a bordo de 18 pateras. Una situación que ha obligado a reactivar el dispositivo de emergencias. Hoy hemos recorrido los distintos puntos habilitados de urgencia en la provincia de Cádiz. Entre ellos, Jerez de la Frontera. Vean. Salió de Camerún, Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos y luego una balsa hinchable que cruzaron. A sus 22 años, Patriz ha perdido la cuenta de los meses que lleva intentando alcanzar la prosperidad. Él sabía que iba a llegar aquí, iba a estar solo. Allá dejaba a su madre que está ciega y a sus hermanos pequeños. Ha salido de África voluntariamente, que es las condiciones de vida que hay allí, lo que hace que abandonen el continente y que lo único que quiere es conseguir un trabajo, un poco de dinero, algo para quizá poder volver algún día a su país. El poner los pies en el suelo europeo es como el primer paso, que el viaje no acaba aquí y que tiene mucho camino todavía por delante para formarse, aprender. Es una de las casi 400 historias que solo hoy han intentado cruzar el estrecho a un arriesgo de naufragar. Han llegado y algunos ni siquiera han podido decirle a sus familiares en origen que se encuentran bien o a los que están en nuestro país, decirles por saber dónde están, dónde los pueden localizar. Los rescates han sido continuos en las últimas horas, obligando a reactivar este pabellón en Tarifa, buscando alojamientos en Algeciras y en Jerez y habilitando polideportivos como este, como albergues provisionales. Este fin de semana, pues la llegada de nuevo de un número muy grande, de más de 600 personas, en lo que llamamos de fin de semana de personas, nos ha obligado a pensar que sería necesario este recurso y de hecho estamos trasladando aquí, no a estas 600 personas evidentemente, pero sí a algunas que están llegando aquí, a Algeciras y a otros puntos de Jerez. Normalmente están 24, 48 horas a la espera de desplazarse a otros destinos, donde tienen familiares, donde tienen conocidos, donde pueden, bueno, pues moverse con más tranquilidad, con más herramientas sociales, porque aquí en la provincia la mayoría no conocen a nadie, con lo cual aquí se les prestó un lugar donde descansar, aseo, algo de ropa, comida, a la espera de facilitarles ese traslado a otros puntos de España. Una situación de emergencia que ha despertado la solidaridad de muchos. Han venido voluntarios de Córdoba, han venido voluntarios de Almería, de Huelva y de Sevilla, dispuestos a aportar y a ayudar en la medida de lo posible. Se sobrevalora muchas veces y se piensa que las personas que están en esta situación son todas iguales y la verdad es que no, cada persona tiene una situación detrás, entonces eso te abre los ojos y te hace ver que tienes mucha suerte de estar aquí y no estar como ellos en las situaciones en las que están. Y si tengo que prestarle ayuda a una persona porque ha cruzado el estrecho en este caso y en la situación en la que está no es humanitariamente digna, vamos a decirlo así, pues que menos que poder ayudarle, aunque no sea a dar un trabajo y demás, sino que los días que está aquí pues la persona esté haciada y tenga una vestimenta que pueda ponerse seca. Ellos seguirán su tránsito. Aquí solo un mensaje, el que Patrice daría a quien como él confíase su vida a una patera. Que antes de tomar la decisión de viajar que se lo piensen muy bien porque se van a jugar la vida y va a ser muy difícil, que ha visto delante de sus ojos como violaban a mujeres, le han quitado todo y entonces que se lo piensen muy bien antes de emprender el viaje. El rostro y el testimonio de los que se juegan la vida para venir a la vida.